No hay Alba sin Lucero es un libro que recoge la vida y obra de Oscar Lucero Moya, a quien se le conoce como el mártir del silencio y que fue presentado en la ciudad de Bayamo donde se gestó esta obra. Su autor, Orlando Corales Moreno, nos ofrece un acercamiento a este mártir de la lucha insurreccional antivatistiana que nunca delató a sus compañeros a pesar de las torturas a las que fue sometido. La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado me propone que hiciera esta biografía porque era un hombre bien conocido en Cuba y no se conocía sobre su vida y obra. Cudón de Fidel le llama el mártir del silencio porque fue un hombre que dio su vida y entregó su vida totalmente por las causas más justas de la revolución cubana. fue un hombre que fue cristiano, bautista, junto a Frank Paisa y también un hombre comprometido con la revolución cubana. El texto recoge testimonios de familiares y compañeros que compartieron y lucharon junto a él con una amplia selección de documentos e imágenes. Esta presentación contó con la participación de alumnos de la Escuela Oscar Lucero Moya de Bayamo. Estuvo coordinada por el Movimiento Centro Martin Luther King y sus redes Fe por Cuba y Educadores Populares. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.